El caso nuestro, por ejemplo, sabemos bien de que nosotros tenemos un 52% de la población económicamente activa desocupada, incluyendo lo que es el desempleo abierto y lo que es el subempleo. Debemos revisar en la economía informal qué es lo que está pasando sobre este mismo tema y además qué es lo que sucede realmente con los jóvenes. Gracias.